Radio San Martín, te gustará Más de veinte años siento la voz del alón Más de veinte años siento la voz del alón Radio San Martín, ciento siete punto uno Radio San Martín, te gustará Radio San Martín, ciento siete punto uno Radio San Martín, te gustará Radio San Martín, te gustará